hola buenas a todos bienvenidos a una nueva sesión de móviles internet y nada en la parte de hoy vamos a ver un poco dos aplicaciones una de gimnasio en mi caso es el go fit ver cómo funciona y otra para que ahora se ha puesto tan de moda por si alguien juega para reservar pistas de tenis pistas de pádel y demás si podemos poner los niveles podemos buscar partidos y unirnos a partidos que ya están creados y demás vale que me parece bastante interesante y por lo menos pues si el día de mañana alguno juega tenis ahora mismo juega al tenis o al pádel porque sepa la forma de mirarlo y por ejemplo si alguno está apuntado a alguna cadena de go fit pues que pueda ir al gimnasio y también iremos viendo no sé si dará tiempo en esta sesión o si no en la siguiente en plan cómo hacer trámites de solicitar la renovación del dni por internet si lo hemos perdido solicitar citas y pequeños trámites que yo creo que nos van a venir bien así que nada vamos a empezar con play tomic se llama valera tenemos tanto en apple store como en google play en qué consiste la aplicación buscamos play tomic y sería esta primera vale que yo la tengo ya instalada vale y no sale así vale en caso de que no tengamos cuenta pero no es que he puesto mi foto aquí editar perfil mis partidos mi reservas resultados voy a hacer la sesión y le tendríamos que dar a registrarnos y nos pide un nombre un email y una contraseña la que nosotros queramos vale yo en mi caso voy a iniciar sesión vale y esta es la aplicación vale en perfil podemos decir pádel o tenis vale yo por ejemplo al tenerlo juego primero vamos a ver la parte del panel y luego vamos a verla a las demás por ejemplo yo el último partido que jugué lo tengo aquí vale y te van poniendo el resultado y demás vale yo el nivel pues tres con dos es el que tengo más o menos entonces eh que podemos hacer aquí tenemos todos los clubes donde pone clubes deslizando vale vamos a hacer una reserva apuntarse a un partido buscar una clase e inscribirte a torneos y aquí podemos chatear con otros jugadores chatear partidos o torneos pagar sólo tu parte conoce tu nivel y bueno pequeñas cosas que no que podemos completar vale si queremos un partido vale simplemente pádel ponemos la ubicación activada y por ejemplo hoy pues no habría vale bueno yo un filtro esto individual por ejemplo hoy entre las cuatro y las nueve pues aquí no saldrían los sitios donde podemos jugar vale dependiendo de de dónde queramos y no salen los precios vale pues por ejemplo queremos jugar en puerta de hierro hoy a las cinco vale sólo nos deja una hora en este caso porque no hay más pistas disponibles nosotros podemos poner filtros de que sean más de dos horas y aquí tenemos por ejemplo cristal muro como nos guste más vale le daríamos aquí pagarlo de todos para sólo tu parte y le daríamos continuar con pagando vale y se nos reservaría la pista a día de hoy vale por ejemplo esto es una opción porque por ejemplo en filtros podemos decir que queremos 90 minutos vale y nos saldría a las cuatro aquí o a las cuatro y media o bueno pues mirar ya hasta sitio más lejos los horarios que quedan si queremos otro día donde pone hoy nosotros podríamos decir el viernes entre las cuatro y las nueve y por ejemplo pues quedan pocas ocho y media aquí a las nueve dependiendo de lo que queramos vale podemos apuntarnos a partidos vale ahí va y te sale recomendado para ti aquí te salen de los niveles que hay a cual va y lo que hay libre y según tu nivel pues dos tres pues lo que veas pues te van diciendo las que quedan las que quedan libre vale mañana por ejemplo aquí puedes decir en el franja de horarios que querrías jugar igual nos saldrían pues los que quedan libre y al lado el nivel vale pues si tenemos un nivel de tres y pico pues por ejemplo habría que buscar un poco pues a lo mejor tres y cuatro se nos va mucho pero entre dos y pico tres o dos nueve tres nueve nueve pues por ejemplo esta a lo mejor no está mal pues dependiendo simplemente le darías y podrías apuntarte también podemos buscar clases vale por ejemplo iniciación grupo en promoción situaciones de ataques clase de nivel intermedio clase de víbora que te enseña un golpe clase de niveles dos y tres clase de volea clase de padel particular clase de remates clase de padel particular vale pues dependiendo lo que queramos y también te puedes inscribir a torneos vale y aquí puedes mirar un poco los niveles que hay qué edad a mañanas after walk pues hay un montón vale y te dice el precio una persona 10 2 20 en este por ejemplo una persona 4 2 8 pues dependiendo de lo que queramos también podemos inscribirnos a torneos vale me parece una aplicación bastante compleja o sea bastante compleja bastante útil que sería por ejemplo tenis aquí igual pues en vez de padel queremos tenis pues igual aquí nos salen para reservar pistas de tenis es lo mismo es simplemente cambiar también tenemos de fútbol 7 fútbol sala padbol squads badminton vale por ejemplo fútbol 7 pues aquí por ejemplo puedes decir apuntarme a un partido y no eres gestor de fútbol no esto sigue siendo padel porque yo tengo padel vale pero bueno que aquí podríamos reservar campos de fútbol por ejemplo vale tenemos para todas las opciones que queramos pero bueno yo como al tenis no juego y aquí puedes ir cambiando tu nivel vale por aquí te dicen los jugadores con los que más y club donde más juegos vale por los últimos que ha jugado te sale aquí por ejemplo han metido en un grupo vale vale pues bueno te van metiendo aquí en grupos puedes ir reservando partidos puedes aquí por ejemplo puedes decir que se necesitan pelotas o lo que sea y lo puedes añadir como extra en el partido que crees vale me parece bastante bastante bien para aquellas personas que como digo pues juegan al tenis al padel me parece la aplicación así más interesante porque en otras puedes reservar pistas y puedes hacer cosas pero aquí dentro lo que cabe en esta podemos también si alguien crea un partido los crea el partido abierto y puede jugar y puede jugar quien quiera vale ahora vamos a ver la aplicación de gofit vale que sería el gimnasio bueno aquí te salta publicidad vale bueno aquí te sale tu cuenta en mi gimnasio en este caso para ir a lo que es el gimnasio no hay ningún problema vale pero si por ejemplo queremos bueno aquí puedes sincronizar la actividad aquí cambiar idioma de la app cambiar datos de acceso política privacidad descargar datos cancelar el servicio de la app salir vale en caso de que queramos clases vale tenemos clases virtuales seleccionar entrenamiento actividades y reservas vale y aquí nos saldría pues hoy lunes lo que podemos hacer pues con express embarazo activo tai chi adaptive bike core express las que se pone completa no se puede no se pueden reservar para las otras y adaptiva box funciona de express yoga 5x4 adaptive bike zumba ves pues aquí hay muchas que ya están completas las que te dejas reservar club de corredores vale pero por ejemplo decimos venga el jueves que hay pues no disponible no disponible todavía no están disponibles del miércoles pues ya hay muchas que están completas por ejemplo adaptiva y podemos reservar aquí está adaptiva y también solo hay bueno este más adaptiva club de nadadores no te dejan ni reservar pues hay un montón hay muchas que están completas pero otras gap adaptiva tal que nos permitiría reservar simplemente le damos a reservar ya y se quedaría nuestra nuestra clase reservada vale que más podemos hacer aquí pues por ejemplo clases online en directo que aquí simplemente te metes y dependiendo de lo que quieras pues tienes unas clases o otras que tú podrías verlas desde el casa vale seleccionar un entrenamiento pues dependiendo de lo que vas a hacer poder decir nivel 1 y te saldría una rutina vale yo no lo voy a hacer porque al final entreno como como yo quiero pero bueno que ahí podríamos seleccionar rutinas salud aquí podemos decir los datos nuestros vale notificaciones pues por ejemplo aquí tenemos todas las notificaciones que te manda el gimnasio calendario pues tenemos todo el calendario y cuando podemos guardar nuestros nuestros entrenamientos vale mis cuestionarios premios por ejemplo consigue fantásticos premios gratis acumula premios trayendo amigos viniendo a entrenar constantemente encuentra vale pues bueno aquí puedes aceptar y demás y aquí te dice así está el club bueno aquí my place vale cortas medias largas pues dependiendo de las cosas que hagas go fit plus que si queremos recibir información nivel de ocupación vale y podemos aquí poner ahora podemos ver la gente que hay ahora mismo en el gimnasio vale pues son esas pequeñas cosas y aquí si por ejemplo metes todos los datos de salud aquí aquí lo sincronizaría lo sincronizaría aquí con con nosotros vale y habría que activarlo y ya está pero bueno yo no lo tengo activado por lo tanto no me no me sale y aquí pues lo que digo si queremos salir de la aplicación por ejemplo cambiar datos de acceso que sería para cambiar la contraseña política de privacidad descargar datos y demás serían todas las opciones que tiene en este caso mi perfil aquí se podría ver vale tenemos el go fit que estás empezar ahora a entrenar por ejemplo dices en que vas a entrenar y te guardaría aquí el entrenamiento que hayamos hecho también tenemos por ejemplo lo que os iba a decir por ejemplo polideportivos municipal en madrid vale nos iríamos bueno aquí tendríamos que iniciar sesión vale mira a ver por ejemplo aquí podemos comprar entradas consultar espacios reservar espacios pues por ejemplo reservar espacios vale lo veremos más detenidamente vale pero por ejemplo aquí tenemos pues yo que sé Fernando Martín por ejemplo Fernando Martín por ejemplo y podemos decir Padre el sábado pues aquí te saldría la disponibilidad que hay del Padre para el sábado y por ejemplo tú le darías aquí y si quieres que lleve iluminación le das ok y daríamos a reservar y aquí podemos decir tarjeta bancaria y aquí te reserva y te dice el precio me pones Carlos bueno tu nombre apellido correo electrónico repites y confirmar reserva y ya la tendríamos así salía en polideportivos municipales vale que en vez de de para él por ejemplo reservar espacios en este me da igual que sea bueno vamos a hacerlo lo mismo y vamos a irnos al otro Fernando Martín Badnington Padre por ejemplo Padre adultos o Padre mayores tenis adultos tenis joven pues igual seleccionas el día y ves la disponibilidad que hay vale eh aquí puedes decir pago de clases alta de socio pago de socios reserva de eventos todo esto el próximo día veremos cómo podemos solicitar que según por internet el formar parte del club imaginaros también a nivel municipal yo por ejemplo doy clases de padel pero las doy en en un sitio privado pero por ejemplo también a nivel municipal que es bastante más barato también se pueden dar clases hasta hace nada habría que hacerlo de forma presencial vale ahora me parece que lo podemos tramitar online que es lo que vamos a ver el próximo día cómo nos podemos dar de alta cómo decir que nos manden información de una actividad a la cual nos queramos apuntar por ejemplo entonces me parece bastante bastante interesante la verdad que eso lo veremos el próximo día lo veremos seguramente desde el ordenador que lo vais a ver mucho más completo pero ya habéis visto la aplicación para apuntarnos a partidos y demás tenemos Playtomic que habéis visto es bastante completa si alguno está en un gimnasio como ya pueda ser el GoFit o otro gimnasio cada uno tendrá su aplicación yo os enseño la mía hay aplicaciones bastante bastante complejas vale entonces cada uno tendrá la suya si tenéis dudas o queréis que me descarga alguna y vayamos explicándose a otras aplicaciones por mi genial si ya habéis visto que amigos vuestros amigas, compañeros tienen otra aplicación para reservar y queréis conocerla me lo decís y sin problema y ya os digo en la siguiente sesión lo que veremos va a ser el hacer trámites también aparte de todo este tema de reservar y demás también vamos a hacer trámites de cómo solicitar cita para el DNI y demás además yo necesito solicitarla y lo vamos a hacer 100% real de esa clase para que veáis cómo se hace siguiendo todos los pasos porque yo lo tengo que hacer así que nada, espero que os haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la siguiente sesión un saludo para todos chao gracias 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 gracias